El director de gestión ambiental Jorge Nico Gómez habló sobre los incidentes con los contenedores como así también sobre los trabajos coordinados con los municipios en lo que concierne a la recolección de los residuos, compra de nuevos contenedores y mantenimiento de las necrópolis. Es verdad, es lamentable pero es así. Nosotros en Artigas hemos conformado un equipo de tres funcionarios donde van a estar trabajando, dando charlas en las escuelas y en los liceos porque creemos que hay que trabajar un poquito en la concientización de la gente. La gente tiene que colaborar. La Intendencia ha hecho un esfuerzo muy grande económicamente en la compra de los contenedores más grande aún en la construcción de esta planta clasificadora de residuos pero de nada sirve si no contamos con la colaboración de la gente que realmente usa el contenedor y va a usar esa planta también clasificadora de residuos. ¿Cómo está el trabajo? Hemos visto que hay ampliación de nichos, de espacios en el cementerio municipal de Bella Unión. ¿Siempre un mantenimiento y tratando de cubrir también una demanda que hay? Se está tratando de hacer eso en todos los cementerios del departamento. Hemos también ido a una reunión nacional de todos los encargados y directores de la gente que trabaja en cementerios. Nos capacitamos, tratamos de ir capacitándonos y aprendiendo muchísimo en todos los temas porque en esos temas también se ha modernizado un montón y nosotros queremos estar a la par de las otras ciudades para mejorar también en todos los sentidos. ¿Usted hace referencia a la coordinación con los demás municipios? ¿Estos mismos temas o hay algunos diferentes que tratan, por ejemplo, en Gómezor o Altasar Burú? Ahora tenemos, por ejemplo, la reglamentación bromatológica nacional. Es algo que también va a cambiar muchísimo. Vinimos a Bella Unión, fuimos a todas las alcaldías. Estamos trabajando en el tema muchísimo con el Congreso de Intendentes. Queremos estar bien preparados porque es un cambio grande y es un cambio que va a ayudar muchísimo a los elaboradores. Entonces, el que elabore en Bella Unión va a poder vender su producto en todo el país sin problema ninguno. Solo que tiene que estar bien reglamentado todo. Entonces, nosotros nos estamos capacitando para eso también. Queremos que los funcionarios de acá también estén capacitados para recibir todo eso nuevo que se viene y que nosotros tenemos que darle buena respuesta a la sociedad.